Estudio bíblico devocional en la familia. Para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para Shad de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo, y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas, y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio para Shad en familia, para la familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda, y como siempre, la mejor y cordial, bienvenida. Un saludo especial para ustedes, soy la Pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí, en nuestro maravilloso día de Parachá en familia. Para la familia. Amén, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy, en un Parachá nuevo en Israel, Casa Integral. Nos sentimos muy bendecidos de poder estar con ustedes en este día más. En otro Parachá, en otro estudio de la Torá, verdaderamente esta semana escuché una frase que verdaderamente me junto a esa frase. Suéltala. No, una frase que alguien dijo que me gustó mucho y que dijo, ahora mi vida tiene sentido. Tan sencilla, pero tan profunda. Tan sencilla, pero tan profunda. Una frase extraordinaria. Ahora, muchas personas dirían, bueno, pero esta persona antes era una persona creyente. ¿Qué pasó? Bueno, es que cuando uno conoce el tesoro de la Torá, creo que tiene más ritmo la vida. La vida tiene ritmo, y el ritmo de la vida es la Torá. Ahora, cuando entramos en ese ritmo, lo que se llama un, ¿cómo se? Estoy entrando un poco científico, pero... Como el Cronos. No, 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 no. Un mal ritmo del corazón. Una... ¿Arritmia? Una arritmia. Y cuando no estamos en el ritmo de la vida, la vida no tiene sentido. Pero cuando entramos ya en ese ritmo, la vida comienza a tener más sentido. Así que... A fluir. A fluir. La mente dice, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida. Así que, qué extraordinario. Hoy entramos con un Parashah extraordinario. Parashah Emor. Un Parashah súper, súper... Yo creo que lo iba a decir y esta semana se me ven... Voy a decir, voy a decir esto. Mi Parashah favorito en el sentido de las fiestas. Claro. ¡Oh, qué bien! Y sabes, Camilo, que ahora que estás introduciendo el tema, yo me alegro muchísimo porque... ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido comenzar esa vida, esa experiencia de Torá en la edad que tiene Camilo? Bueno, claro, desde pequeñitos, por supuesto. Camilo. La verdad que Camilo tiene esa edad, él está en su pleno furor de vida con Parashah de vida. Eso es algo impresionante. Yo creo que el disfrute que él va a tener en su vida emocional, espiritual, va a ser tremendo porque tiene la esencia de la vida en su vida. Y ya que estamos hablando de frases, y antes de ir al corte, traigo también una frase nueva para Parashah en familia. Y la frase dice así, les invitamos, mis amados hermanos, a conversar en familia en la mesa de Shabbat. Muy profundo, la mesa conyugal. Shalom. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Roberto, introdúzcanos en el tema de mor hoy en Torá. El tema y la palabra emor, la palabra emor la ha sido traducida como dijo. La palabra en emor está en el capítulo 21. Por favor, acompáñenme al libro de Levítico, Vallicrat, capítulo 21. El texto dice así, verso 1. Adonai dijo a Moshe, habla, aquí es la palabra emor, diles, di, ordena. Realmente la palabra emor tiene esos dos significados, di u ordena. Y es un poco interesante porque le está diciendo a Moisés, oye, habla al que antes tenía problemas o tenía temor al hablar. Sí, dile a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, esta primera parte del Parachá que tenemos para hoy nos trae lo que son las leyes de los Kohanim, los sacerdotes. Un Kohen, por ejemplo, no puede volverse ritualmente impuro a través de entrar en contacto con un cadáver. Esto sí que la Torá lo exige y lo proclama en los diferentes Parachá, excepto cuando se trata de un caso de muerte de un familiar cercano. En este Parachá también vamos a ver, solo lo voy a mencionar, tal vez no entremos en este punto, en esta ocasión. Se indican también lo que son las leyes Kazrú, que es cuando nace un ternero debe ser dejado con su madre por siete días. Está prohibido degollar a un animal y sus crías en el mismo día, aún estando en lugares separados. Y posteriormente se presenta algo que es el tema que a Camilo siempre le ha impactado, y es el tema del calendario hebreo. El calendario a través de Levítico 23, a través de lo que llamamos la Santa Convocación. Este calendario nos estará hablando entonces de las diferentes ceremonias, si puedo usar la palabra, me gusta usar tanto la palabra fiestas. Creo que la palabra correcta es Moedín, pero los eventos bíblicos, las conmemoraciones anuales, y por supuesto, cuáles son los principales misbot, los principales preceptos que nos presenta este Parachá. Y se indica también el cumplimiento de Pesá durante siete días, la cuenta de Lomer durante 49 días, terminando en la fiesta de Shabó. Y también se presenta lo que hoy conocemos como Rosh Hashanah y Yom Kippur, y viene luego al cierre de todo este proceso, la historia maravillosa de la celebración de Sukkot o la celebración de las cabañas. Paru Hashanah, piensen en algo interesantísimo que pasa en este Parachá, exactamente, y para este año suele suceder esto, y es que esta es la convocatoria de Adonai para celebrar un segundo Pesá. ¿Por qué? Porque cuando vino la convocatoria de Pesá, que en este año tuvimos, muchas personas podrían haber estado contaminadas con un muerto, o contaminadas con una impureza sexual. Entonces, Adonai quiere que nosotros entendamos qué es la purificación. Y, entonces, él ofrece un segundo Pesá para aquellos que estuvieron involucrados en contaminación con un muerto. Miren lo interesante que dice en el Parachá, en Levítico, capítulo 21. Dice, Adonai dijo a Moshe, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. O sea, era, es algo que hoy en día tenemos que llamar a reflexión. ¿Por qué? Porque resulta que para la tradición del occidente entran los muertos a los templos y el, digamos, la persona... El levita o el sacerdote, el cohanín. El pueblo de Adonai oficia y toca al muerto. ¿Sabían que en Torah eso es una contaminación a gran escala? Una impureza. Y después, entonces, se paran el pulpito y luego ministra. Eso trae una contaminación muy profunda a la vida del pueblo. Y luego le dice también que si en su casa hay una mujer virgen, ¿verdad? Dice en verso 3, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido por ella. Es que está hablando de que si ella es virgen, pero acuérdense de la ley de nidad, él tiene que tener muchísimo cuidado para no llegar a contaminarse de ella, del acto de la menstruación. ¿Por qué Adonai pide santidad en esa escala al sacerdocio? ¿Por qué les pide tanta, tanta santidad a aquellos que estamos ministrando en la presencia de Adonai? Entonces, sería bueno que compartiéramos un momento antes de seguir. ¿Por qué la santidad? ¿Por qué? Y fíjense, pastores, que algo que está pasando en el conteo del hombre en este momento, estamos en pleno conteo del hombre, es ser santos porque yo soy santo. Sí, ahí creo que también es un punto muy importante también, en el sentido de que Adonai le está también diciendo al pueblo el respeto del nombre. Mira que lo vemos en el verso 6, estamos en Levítico 21, vamos hasta casi el 25 en este parasha, y dice, santos serán a su Dios. Aquí es algo bien importante porque lo que nos está dando es un protocolo de cómo, bueno, lo hemos estado viendo, el protocolo de cómo presentarnos delante de Adonai, que no solo nos vamos a presentar como cualquier cosa, sino que hay un proceso al presentarnos delante del Padre. Y en sí, por supuesto, a los Kohanim, como dijimos hace unos minutos atrás, les da unas ciertas reglas a estos Kohanim, bien importante. Y creo que también un tema que a lo mejor no tocaste allí, a lo mejor lo estabas tratando de decir, pero quiero profundizar, en el sentido de, digamos, que en muchas iglesias hoy se hacen los funerales. Y muchas personas, muchas personas cuando escuchan un programa como este, que nunca han escuchado antes, piensan, no, pero es que estos son un montón de religiosos, ¿qué les pasa? Pero es que la palabra de Dios dice acerca de esto, y nos está diciendo en este mismo parasha, de cómo se tiene que llevar un rito también de una persona que muere. Esa persona que a lo mejor también fue creyente, que también entró en convenio, no significa que ahora es impura o que no está bajo el convenio, no, solo que en la muerte, acuérdense, aguijón, ¿dónde está tu premio? ¿Dónde está tu aguijón? Pues ahí está, al frente de lo que nosotros vemos de una persona que muere, ¿verdad? Pero, recuerden, y lo voy a leer porque si no se me va a olvidar, en el libro de Primera de Corintios, lo leímos en uno de los parashahs, hablamos acerca de la resurrección, de cómo se le echaba sal a la persona, a la ofrenda, y tiene que ver mucho cuando, este parasha, por supuesto, una vez más, tiene que ver con las fiestas, pero tiene que ver, especialmente, yo diría, en el principio, con la fiesta de Yom Teruah, porque es la resurrección. Claro que sí. Hubiéramos decir más de la resurrección, el entronamiento, ¿es la palabra correcta? Sí. Del rey, de Yeshua. Así que Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla acerca de ese tema, y nos dice, lo le hemos leído una vez más, lo tengo acá. Ok, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, nos dice, en un momento, esto está hasta en canciones, esto se ha repetido en diferentes lugares, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, en la muerte hay corrupción, por eso los judíos tienden, el pastor me ha contado una vez, los judíos tienden a apenas despertar, no tocarse la cara, porque han pasado por un, como una muerte, lo más cerca a una muerte, porque han dormido. Y una vez más, recordemos que nosotros como creyentes creemos, que una persona que va a la muerte, bajo convenio, duerme. De la misma forma, nosotros cuando dormimos, entramos en un estado de casi impureza, en el sentido de que nuestro espíritu está descansando, entonces los judíos tienden a no tocarse la cara, sino que el lavamiento de las manos. Así que, una vez más, serán resucitados incorruptibles, al final de la trompeta. Ahora, muchas personas escuchan esta frase y no colocan, una vez más, lo vamos a hablar en unos minutos, lo de las fiestas del Eterno, porque no es solo una trompeta, o sea, es una trompeta, pero hay diferentes sonidos de esa trompeta. Dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible, o sea, esta carne, este hueso, como decía Pablo, que es el apóstol Shaul, que me lleva a hacer el mal, se vista de incorrupción, o sea, que vaya a la muerte, porque la paga del pecado es muerte, y esto mortal, se vista de inmortalidad. Aquí, con este versículo, nosotros podemos defender 100%, la resurrección, primero que todo, y también, pudiéramos decirlo, lo del rapto, y todas esas diferentes cosas que también se han metido en la mentalidad de la iglesia cristiana evangélica. Pastor Roberto, si me permites, antes de que avancemos, permíteme solo decir algo tan impresionante que tiene usted para echar también. Camilo leyó algo que le voy a hacerle a la auditoría. Miren lo interesante, y lo experimenté hace tres horas atrás. Santos serán Adonai, verso 6, y no profalarán el nombre de Adonai, porque las ofrendas encendidas para Adonai, y el pan de su Adonai ofrecen, por tanto, serán santos. Miren lo interesante. Hace unas tres horas atrás estaba preparando el pan de Jala para Chabat en mi casa. Y yo estaba amasando el pan y orando, estaba teniendo un tiempo con Adonai tan impresionante, y estaba pensando en la necesidad de entender lo que es la santidad. ¿Saben qué? Miren lo que dice el verso 7. Con mujer ramera o infame no se casará ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Adonai. Acuérdense todas las leyes de impureza que ya hemos hablado, lo que significa tener una relación matrimonial y la importancia que tiene. Por eso los invito al ayuno que vamos a tener de sexualidad. Número, verso 8. La santificarás por tanto, pues el pan de tu Adonai, oiga esto, ofrece, santo será para ti. O sea, el pan que le ofrecemos a Adonai, santo será para nosotros. ¿Qué dijo Yeshua en Juan? En Yohanan 6. Yo soy el pan de vida. O sea, Adonai nos está diciendo aquí, porque Yeshua es el pan para ustedes. Entonces, imagínense la importancia que tiene, nunca lo había visto jamás, la importancia que tiene este versículo bíblico, Camilo, cuando llegamos al momento donde hacemos la ofrenda encendida. O sea, se hace la parte de la harina, se revuelve todo, pero antes de que se coloque la levadura, se saca la porción que se quema Adonai. Óigame, eso es un acto tan sublime, tan poderoso, porque es mi ofrenda de santidad a mi Adonai. Y eso me llama mucho la atención. Yeshua involucrado en este paracha en santidad. Él nos enseñó que Él era santo, santo, que Él no tenía pecado, que por Él no había pasado el pecado. Por eso pudo llegar a la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, por su poderosa santidad. Bueno, este texto que estamos viendo del capítulo 6, yo estaba muy atento acá, porque en verdad que vale la pena profundizarlo. Y tal vez que ni pudiésemos avanzar más de estos dos textos, pero atención. El verso 6, volvámoslo a leer. Santos serán, santos serán a Adonai. ¿Por qué? Porque el sacerdote cumple una función de santidad. Observen que los paracha que hemos venido tratando en Levítico, todos nos han llevado siempre a un propósito. En el alimento, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que hacemos. Todo está llevando un proceso hasta el punto en que llegamos al sacerdocio. Cuando llegamos al sacerdocio, todo hombre es santo. Claro. Pero la santidad aquí no la confundamos con la santería, ni los santos que se conocen en la idolatría. Ni el ropaje. Porque a veces cuando pensamos si un hombre puede ser santo, ¿cómo un hombre puede ser santo? Bueno, un hombre puede ser santo cuando un hombre es diferente al mundo. Sí. El hombre kadosh, el hombre toraico, es un hombre que es, la palabra que siempre hemos mencionado, es or, es luz. Y cuando el hombre es or, es luz, es santo, entonces es un hombre habilitado para hacer lo que, en este caso, Levítico ordena, santidad, pureza. Pero atención, el ser santo nos hace ser distinguidos, nos hace ser diferentes, nos hace aprender a vivir una vida kosher, aprender a manejar una vida en todo el sentido de la palabra limpia. Claro. Limpia, ¿qué significa? Libre de impurezas. Recordemos esto, miren, el texto nos dice inmediatamente, no profanarán. Wow. Y aquí la palabra profanar, si les compartimos a los hermanos, ustedes nos envían un texto y nos explican que, cómo tú entiendes la palabra profanar, es una palabra que hemos oído a lo largo de tantos años. Sí. Pero realmente profanar aquí en el texto, y lo que significa profanar, es perforar, es descompletar algo. Viene de la palabra halal, que significa separar, decapitar, es hacer algo incompleto. Es decir, cuando nosotros estamos como familia, en santidad, somos un ejad. Ejad. Y cuando rompemos la santidad, perforamos, descompletamos la unidad, entonces pasamos a impureza, somos incompletos. ¿Saben? Por ejemplo, observen este ejemplo, cuando una persona es decapitada, el apóstol Saúl fue decapitado, su muerte, él murió decapitado. ¿Qué se hizo allí? Se profanó la identidad de él, del apóstol, se cortó su cabeza. Esa es una condición de perforar, perdón, de profanar el nombre de Adonai. ¿Qué significa entonces profanar el nombre de Adonai? Él es santo, santo, santo. Y todo lo que nos ordena el texto en esta porción de amor es que tenemos que vivir una vida en completa pureza. Pero atención que inmediatamente, yo tengo que resumir porque sé que es mucho el tema y quiero avanzar en esto. Observen en el capítulo 7 y lo voy a dejar antes del corte. Y quiero, por favor, recordar que no podemos pasar el verso 5, porque el verso 5 es muy interesante. Observen. Verso 7 Con mujer ramera, dice, el verso 6 termina diciendo, Por tanto serán santos, kadosh. Con mujer ramera o infame, no se casarán ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. ¡Wow! Esto creo que tenemos que hacerle auditoría, dice la palabra. ¿Puedo continuar o vamos al corte? Vamos al corte. Vamos al corte y regresamos. Solo antes de ir al corte iba a decir, ¿tú te imaginas a colocar uno de estos sacerdotes, digamos Aarón, el que conocemos y bueno, conocemos otros, colocarlo, o sea, si se pudiera traerlo de la época de este momento y colocarlo hoy, sea en Las Vegas, o sea en Nueva York, o sea en California, vamos a serlo más sincero, o sea, en nuestra propia comunidad. Sí. ¿Qué infarto se llevaría? ¡Wow! O sea, al ver, es como la película de Time Changers. Time Changers. Oh, sí, a mí me encanta esa película. Imagínate el infarto tan grande que tendría una persona como esta a ver lo que está pasando hoy. Entraría en arritmia. Entraría en arritmia, tremendo. Vamos al corte y ya regresamos con el programa de El Día de Hoy. Chalo. Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia. El tema del capítulo 21, verso 7, dice, ¿a quién le está hablando? A los sacerdotes. El sacerdote siendo, ¿qué dijimos que es el sacerdote santo? ¿Y qué dijimos que era un sacerdote santo? Que es distinguido, que está habilitado para el servicio en el templo. Entonces, se le dice que no puede casarse con mujer ramera o infame. ¿Y aquí a qué se refiere? Aquí se refiere a que si el sacerdote es santo, distinguido, habilitado, no puede casarse con una mujer que no cumpla esa misma característica. Es decir, aquí nos está hablando, y tú lo leías hace un momento, nos está hablando de la virginidad. De la virginidad tanto del santo sacerdote como de la virginidad de la mujer. Si el sacerdote se enamora, que es permitido, por supuesto, observen que en la religión tradicional los sacerdotes no se casan ni las monjas tampoco. Que eso lo sacaron de una teoría de hombres. Y que no es humano. Sí, sí, no. Y por eso hay tanta problemática de carácter sexual y demás. Pero aquí la Torah sí nos está indicando que el sacerdote sí se debe casar. Pero se debe casar con una mujer que cumpla un requisito fundamental. ¿Cuál? Mientras él es un hombre santo, ella debe tener una circunstancia de su santidad. Un espejo. De su virginidad. ¿Para qué? Para que tanto el uno como el otro puedan ejercer el concepto del ministerio. Por lo tanto, ser un ejad. ¿De acuerdo? Sí, o sea, ya tiene que tener los tres conceptos de santidad. Uno, tiene que realizar nida. Tiene que ser mujer que realice nida mensualmente, pureza sexual. Tiene que ser una mujer que haga su pan de jala. O sea, que ella amase su pan de jala. Y número tres, tiene que ser una mujer que viva una vida, como dice Tito, ¿no? Casta, prudente, sabia y cuidadosa. Ahora, el tema que estamos tratando, y solo para mencionarlo porque no podemos entrar allí, es interesante. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán, ustedes dirán allí, hermanos, bueno, pero ese requisito, ¿cómo se puede cumplir hoy? Los hombres y la juventud, particularmente hoy, pues son jóvenes que a sus muy cortos años de edad, 12, 14 años, han tenido ya una vida sexual activa. Y estaba mirando en el conteo del Homer, ahora que mencionabas el conteo del Homer, anoche justamente en nuestro recorrido, vamos en el día 29 para esta época, la hermana Martina compartió una reflexión y me impresionó algo muy interesante. Ella dijo, nunca pude como mamá el haber enseñado a mis hijos desde niños realmente la Torá. Y lastimosamente hoy a la edad adulta de ellos han pasado por una serie de adversidades muy profundas. Entonces, cuando nosotros como padres, observen, la primera parte de la porción de Levítico 21, Moshe le habla a Aarón, sacerdote, y le dice, Dile a los Kohanín que le ordenen al pueblo esto, estos son los estatutos que Moshe ordena, que el Eterno ordena a través de Moshe. ¿Para qué? Para que vivan una vida de santidad. Y aquí hay algo muy interesante. Más adelante en el texto del Parachá de hoy, vemos que dice, diles, diles, repíteles. ¿Por qué? Porque el anciano tiene la responsabilidad, el hombre mayor tiene la responsabilidad de educar, de transmitir su experiencia. ¿A quién? A los más jóvenes. Para que los jóvenes entiendan que cuando nosotros los adultos hemos pasado por muchas experiencias, y cuando les compartimos nuestras experiencias, es con el único propósito de que ellos no cometan esos mismos errores. Definitivamente, pastora, hay dos palabras que acabas de decir, que las personas que nos están escuchando dirán, pero pastora, ¿cómo le podemos enseñar en este tiempo a estos jóvenes estos principios? Es que estos principios tú no los puedes enseñar a la edad de los 20 años. Claro. Estos principios tú tienes que enseñarlos desde el vientre, tienen que venir, definitivamente desde el vientre. Estos principios se empiezan a caminar, el bebé nació y ya los principios se están formando. El bebé empezó a caminar y el bebé está entendiendo, el bebé comenzó a correr y el bebé ya está en los principios, porque cualquier parte que hayamos quemado esa etapa nos va a costar a nosotros. Entonces, hay dos palabras, pastor Roberto, que vienen a mi mente en la educación de nuestros hijos, por ejemplo. Dos, ¿tú domas a tus hijos o tú educas a tus hijos? ¿Saben qué? Las palabras que son muy profundas, parece que las dos fueran iguales, porque las dos tienen que comunicar algo, pero cuando nosotros como padres estamos domando a nuestros hijos, eso es como que, yo le digo a Robert, dile a David que se bañe. Robert sube y le pega un prínco a David y le dice, ¡David, bañate! Y David se entra y se baña, ¿verdad? ¿Qué hace la mujer? Educa. David, todos los días, en la mañana, desde los tres años, o desde los dos años, o desde el año, bañate, bañate. ¿Por qué? Porque si nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser pueblo santo, a educarlos en el sacerdocio santo, los vamos a llevar a ellos a santidad. O sea, principios que enseñamos desde pequeños, porque esta palabra no es solamente para los que sirven en el templo, son para cada uno de nosotros en nuestras casas. Santos, porque yo soy santo. Que Adonai nos ayude a ser santos. La diferencia entre domar y educar es que cuando un niño está educado, pues tiene un comportamiento de niño a adulto y a su vejez. Tiene un comportamiento. Pero cuando está domado, hace lo que tiene que hacer en el momento en que le digan que lo tiene que hacer. Pero cuando está solo, hace con su vida lo que le parece. Ahora, permíteme solo mencionar esto, y discúlpeme que los interrumpa tanto, pero algo que estabas mencionando tan interesante. Un rabino recibió la visita de una madre que había dado a luz recientemente. Y le dijo, rabino, he traído a mi hijo para que a partir de ahora, siendo un niño, un bebé, apenas de 40 días de nacido, algo muy recién nacido, para que a partir de ahora lo podamos educar en Torah. Y el rabino le contestó, mujer, has llegado supremamente tarde. Has llegado supremamente tarde a la educación de tu hijo. Porque desde el mismo momento de la concepción, desde el mismo momento en que el embrión empieza a formar vida, a partir de ese mismo momento, ese feto, si puedo usar esa palabra, ese embrión empieza a tener vida y ese embrión empieza a recibir todo externamente. Ves que hoy las madres en embarazo usan música para el vientre, ¿verdad? Porque estamos ministrando. Ese ser vive, ese ser percibe, ese ser escucha, ese ser empieza a sentir todo lo que pasa en nuestro entorno. De tal manera que cuando se produce el parto y el niño nace, entonces solo basta que el padre le hable e inmediatamente el niño reacciona, porque escucha su voz, conoce su voz, sabe que él es su papá, etc. Eso está en el libro de Salmos, en el Salmo 8. Mi embrión, vieron tus ojos. Barujachén. Ya regresamos, vamos a una pausa en el programa del Parashah de El Día de Hoy. ¡Shalom! Israel, Casa Integral. Es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube. Israel, Casa Integral. Bueno, entonces regresamos en el programa de El Día de Hoy. Ya vamos a la mitad de la hora que se nos permite en este programa. Y creo que necesitamos ya avanzar también en lo que es el tema de las fiestas del Eterno. Hemos preparado ya al sacerdote. El sacerdote ha sido designado como una persona santa dentro del Oel Moed, que es el tabernáculo. O, pudiéramos decirlo, en la carpa de reunión, en muchas traducciones en inglés, lo coloca como Tent of Meeting, pero la carpa de reunión donde el sacerdote estará. Ahora, creo que también es muy importante entender de que estos eran los requisitos que se daban, ¿sí? Estos eran los requisitos que se le daban al sacerdote. Y un detallito bien importante antes de movernos a lo de las fiestas. Quiero darles dos cosas para que ustedes se queden ahí con la inquietud. En el verso 10, miren esto. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Qué hizo Caifás en Mateo capítulo 26, verso 65? Rasgó sus vestidos, o sea que hizo algo que no tenía que hacer. Y ahora en el verso 16 y 17, ya es un detalle que espero que lo puedan investigar, el verso 16, 17 y 18 tiene que ver con el ladrón en la noche. Muchas personas cantaron esa canción por mucho tiempo, no entendían, decían, oh, el Señor vendrá como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y el pastor Walter Agosto es muy bueno en explicar esta parte y quiero traerlo aquí a mente. En el sentido de que el ladrón en la noche era un hombre adentro de la clase de los sacerdotes que pasaba como un ladrón en la noche, en el sentido que aparecía en la noche. Y si el sacerdote, acuérdate que en uno de los parachas, no me acuerdo muy bien, siempre la luz tenía que estar prendida. Entonces había una clase de la cual también Zacarías forma clase. Y en el libro de Crónicas habla acerca de las clases cuando dicen, ok, vamos a hacer clases, vamos a hacer grupos para que la luz del templo siempre esté, para que estas clases sean los que hagan todas las diferentes cosas adentro del Moed. Y a veces se quedaban dormidos, a veces se quedaban dormidos en las madrugadas, en la noche. Y ese ladrón en la noche lo que hacía era que encendía con fuego las ropas del sacerdote como para despertarlo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Pues se las quitaba e iba corriendo, por supuesto. Ahora, ¿qué pasaba si ese sacerdote por este acto se quemaba? Pues ya no podía ser sacerdote. Porque mira lo que dice el verso 17. Habla a Arón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su dios. Aquí habla acerca de los tatuajes, de que no se rasgarán la piel. Habla acerca también de las barbas, en el sentido de que no dice que no se las pueden cortar. Nunca dice que no se las pueden cortar. Sino que las tengan bien afinadas a un cierto, a un cierto, se me metió la palabra ritmo, a un cierto respeto, a un cierto nivel. Y muchas personas han dicho, no, es que los hombres no deberían cortarse la barba. No, está diciendo, más bien le dice, córtenselas para que no estén feas, estén a un nivel. Y creo que también es muy, muy importante. Este Parashah de Mor nos da muchos detalles verdaderamente acerca del sacerdote, acerca de cómo se debería vestir, vivir. Y esto nos enseña a nosotros, porque acuérdate que ya en adelante, en Primera de Pedro, nos habla acerca de que nosotros somos pueblo escogido, sacerdocio. Y esto nos habla que nosotros también nos tenemos que comportar con un ritmo de vida diferente. Escogido, pueblo escogido. Bueno, ya que mencionaste el tema de la barba y les dije, no quiero que se me pase el verso 5, se nos quede porque es una pregunta que muchos de ustedes han tenido y hemos tenido en el transcurrir de nuestra vida. El pueblo judío tradicional, hablamos del pueblo judío, digamos, desde el punto de vista ortodoxo, se identifica por varios aspectos. 100% usan suquipa, algunos usan otro tipo de sombrero, sombreros, las que nací un tipo de sombrero, el cefardí o otro tipo de sombreros. El traje negro, ¿se ha hecho usted alguna pregunta por qué siempre visten de traje negro? Negro y blanco. Hay varias respuestas al respecto, básicamente, en principio conservando un luto por el templo, pero también hay que entender que esa es una moda relativamente cercana. Hace poco tiempo, 100 años, empezó esa moda, digámoslo así, entre comillas. Pero la barba, tú mencionabas la barba y es muy interesante porque en el verso 5 del capítulo 21 dice, Vean dos aspectos interesantes. Observen esto. El ser humano, el hombre, en particular el varón, no tanto la mujer, pero el varón en un 99%, el varón puede presentar dos aspectos de calvicie. La Biblia nos habla de los tipos de calvicie y hay infinidad de textos bíblicos. Búsquelo, por favor, usted en casa, colóquelo en su internet. Calvicie en la Torá y allí le aparecerán todos los textos bíblicos. Yo lo hice y me sorprendió la experiencia. Hay dos tipos principales de calvicie, lo que se llama la calvicie frontal y lo que se llama la calvicie coronaria o de corona. Esas dos calvicies o esos dos estilos de calvicie son típicos y son normales. Es decir, cuando se veía a una persona con calvicie frontal o con calvicie coronaria, era normal. Es parte de la humanidad en el hombre, no en la mujer. Si nosotros vemos a una mujer con calvicie frontal o con calvicie coronaria, es bastante anormal, bastante delicado por glamour, por presentación. Pero atención, cuando en el hombre aparece un tipo de calvicie lateral sobre el costado de la superficie de la oreja, en esta superficie, cuando aparece sobre esta área calvicie, ahí sí hay un problema. Y la Torah lo explica en este paracha. ¿Por qué? Porque la calvicie sobre la oreja era una calvicie, sobre estos costados de oreja, era una calvicie que traía como consecuencia zarah. Es decir, la lepra. Por lo tanto, cuando una persona tenía ausencia de cabello sobre esta área, era porque había zarah. Y recuerden que ya entendimos que zarah no es la lepra desde el punto de vista médico, sino es una contaminación. Entonces, de allí viene el tema de que el hombre no puede rasurarse esta parte de su cabeza. Puede perder el pelo en la corona, puede perder el pelo en la frente, pero no puede perder pelo sobre la oreja. De allí es que entonces ellos no se cortan esta región de la cabeza y por lo tanto ellos se dejan crecer lo que se llaman los pilló. Los pilló. Vean lo interesante. De ahí viene esta historia de los pilló y demás. Pero sin embargo, Pastor, fíjate lo interesante. Cuando estuvo el Moel, me llamó mucho la atención porque como él estaba con su kippah, no vi los pilló de él. O sea, los tenía escondidos detrás de sus orejas. Entonces yo le dije, Moel, explícame por qué usas pilló. Y entonces él me explicó una, me dio una enseñanza tan poderosa de los pilló que en un programa le voy a pedir que lo grabemos y lo colocamos que tiene que ver con la sabiduría e inteligencia del hombre para con Adonai. Y cómo a través de los pilló los hombres reciben un grado de inteligencia y sabiduría de parte de Adonai con el cerebro. Me gustaría muchísimo que algún día lo tocáramos, pero no los pilló que tienen que ser vistos. No, el pilló es un área espiritual del hombre para con Adonai. Ahora, fíjense lo interesante en las fiestas del Eterno en las que vamos a estar hablando en este momento. Y me gusta mucho tocar este tema de las fiestas de Adonai, de las convocatorias. Porque aquí hay varias cosas que Camilito tocó cuando habló de que como ladrón en la noche, el día del Señor. Entonces la gente ha tomado una doctrina y ha dicho, no sabemos cuándo vendrá Yeshúa. Pero cómo así que no sabemos cuándo llegará Yeshúa. ¿Saben qué? Ese es un tipo de doctrina que nos puede hacer una etapa de engaño. Y entonces aparece el Antimachía. Viene el Antimachía y resulta que la gente cree que él es Yeshúa y resulta que no lo es. ¿Por qué? Porque en las Moedín, estudiando las Moedín, sabemos el día. Sabemos el día. El punto es que para los tiempos bíblicos no había calendario. No había como el calendario greco-romano. El único calendario que había era a través de la luna. Era como Israel podía ver el calendario bíblico. Entonces es súper importante entender que todo lo que son las fiestas del Eterno van acompañadas una tras una con el pan. Claro. Yo creo que antes de entrar venía a mi mente esto porque yo trato de siempre, aunque no para vanagloria, conocemos mucho del tema. Sí. Siempre trato de razonarlo con una persona que está entrando, a lo mejor personas que nos están escuchando en este momento que no conocen nada de las fiestas del Eterno. Y a lo mejor conocen un poquito, dicen, ah, sí, las fiestas de los judíos. Creo que necesitamos entender muy bien este tema para la persona que nos esté escuchando, sea en una radio, en una estación de televisión, en este momento, que no son las fiestas de los judíos. Son las celebraciones de Dios, del Eterno, de Hashem. No son las fiestas del pueblo. Son las fiestas de Adonai. No son las fiestas de una persona. Son las fiestas de nuestro rey. Entonces, cuando somos injertados, muchas personas ya conocen esta frase y no la voy a explicar, cuando somos injertados en el olivo, en ese reino hay ciertas celebraciones. Muchas personas dicen, no, pero yo soy gentil, yo no tengo que hacer eso. No, eso no es verdad. Es la regla dentro de ese reino. Las fiestas que Adonai nos da en Levítico capítulo 23 son las fiestas de gozo, de alegría y que sí se harán en el trono de Jerusalén, que se harán en el trono. Bueno, lo estamos viendo, lo hablamos en el principio del programa, de que se tocará la trompeta. Bueno, ¿cuándo se toca la trompeta? Pues en Yom Teruah, se tocan las trompetas en el entronamiento del rey. Y lo he tratado de hablar mucho en este programa, de que tenemos que respetar el reinado de Yeshua. Si tú lo llamas Jesús y todavía no estás en ese nivel, pues tienes que respetar su reinado, porque él es el rey. Él se va a sentar en el trono y será el entronamiento de un rey que traerá justicia sobre la tierra. Y creo que eso es muy importante porque hoy en día muchas personas tratan de diferenciar y dicen, no, yo soy de los gentiles. Sí, pero si ahora estás bajo convenio, estás bajo el reinado de Yeshua y tienes que respetar su reinado. Pablo lo dice en Romanos capítulo 3, verso 29, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, si los gentiles han entrado, ellos también tienen que respetar al reinado de Dios. O sea, ellos también forman parte de este gran reinado. Así que Levítico capítulo 23 son las fiestas del Eterno, son las fiestas que él ha dicho. Mira que lo dice él mismo. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla. Mira que aquí es, habla, di, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis con santas convocaciones. O sea, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de los gentiles, son las fiestas de Adonai. Esto se nos tiene que quedar grabado en la cabeza porque siempre tratamos de decir, no, eso es de ellos, no, es de Dios. Y si tú adoras a Dios, pues Dios está diciendo, quiero que vengas y me adores y me hagas fiesta. Ahora, en esta palabra, perdóname, la palabra hebrea que se ha traducido como fiestas, ya lo mencionamos para que quede muy claro para todos los hermanos, como dice Camilo, quienes están llegando apenas tal vez conociendo el tema, es la palabra Moedín. La palabra Moed, que significa un tiempo señalado, es una cita. De tal manera que el Eterno programó estas fiestas, el Eterno programó estas convocaciones, estos Moedín, este tiempo señalado, han sido fijadas por el Eterno para con su pueblo. Entonces, no son celebraciones del hombre para con Dios, son las celebraciones que Dios estableció para su pueblo para que en esos Moedín tengamos esa cita permanente con él. De hecho, las convocatorias de Adonai son una anticipación profética de los futuros y de todo lo que es el acontecimiento relacionado con el machía. Permíteme explicar, a grosso modo, por qué es tan importante que tú entiendas las convocatorias de Adonai para este tiempo. La convocatoria de Pesá, que se ha llamado en el mundo moderno Eter, que nada tiene que ver Eter con Pesá, pero se ha involucrado esa fiesta de Eter, que es una fiesta pagana, esa convocatoria de Pesá es la fiesta de la redención. Levítico capítulo 23, verso 5, está hablándonos de todo el proceso en que Adonai tomó a Yeshúa y lo entregó por nosotros. Luego viene la fiesta de panes sin levadura, que es una convocatoria que comienza la noche posterior a la de Pesá y esta convocatoria es una convocatoria de todo lo que tiene que ver con la sepultura de nuestro amado Yeshúa. Lo confirman en Juan 6.35. Luego tenemos la convocatoria de Bicurín, la fiesta de primicias, que es lo que nosotros hemos visto en la resurrección de nuestro amado Yeshúa. Lo vemos perfectamente en 1 Corintios 15.23. Nadie antes de Yeshúa había resucitado. Háganle una auditoría a lo que estoy diciendo, porque todos los santos católicos supuestamente resucitan y los canonizan. Y antes de Yeshúa, nadie en la tierra había resucitado. Luego nosotros vamos a un cumplimiento de la convocatoria de Chabot, que son los 50 días después del Bicurín, viene lo que es el conteo del Omer, hasta llegar a Chabot, que nos muestra lo que fue la entrega de la Torah, la convocatoria de la entrega de la Torah, el Ruja Jacobés, dándonos la entrega de la Torah, que se cumplió en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, que en el argor evangélico de la Reforma enseñaron que era pentecostés, pero nunca lo relacionaron con la entrega de Maconara en la Torah, en la entrega de la Torah, digámoslo así, en Éxodo capítulo 20. Pero hay tres fiestas que necesitas entender todo el que... Mira, hay gente que está apasionada con un apocalipsis, pero no quiere entrar a Levítico para entenderlo. Ese es el problema. Está haciendo una doctrina sin entender de dónde viene todo lo de apocalipsis. Y hay tres fiestas que todavía Yeshúa no ha cumplido. Muy importante eso, Pastora, que no ha cumplido, porque hay muchas personas que dicen que él ya completó todas las fiestas. No, no es así. No, entonces debían de sonar lo que es la convocatoria de John Teruwa. Déjame explicar algo, hoy lo coloqué en el devocional de Parachá, y si alguna persona que nos está escuchando quiere hacer los devocionales del Parachá, bienvenido. Lo hacemos de la forma más sencilla para que día a día estudies una partecita de Parachá. El Levítico capítulo 23, verso 24, si me ayudan, por favor. Es muy importante lo que voy a hablar. El Levítico capítulo 23, verso 24, dice... Habló a los hijos de Israel... Habla. Habla, perdón, gracias. Habla a los hijos de Israel y diles... Ahí está esa palabra, amor. Amor. En el mes séptimo al primero del mes tendréis día de reposo, Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Fíjense que esa convocatoria que Adonai hace no tiene mucha explicación, como que pasa desapercibido. En el argor, digamos, lo judío, en la casa de Judá, se celebra Rosh Hashanah, que es el comienzo del año cívico, y la convocatoria del nacimiento de Adán y la varona. No del mundo, sino de la convocatoria de lo que es la creación de Adán y la varona. Muy importante. Pero ellos, de pronto, como que esa palabra de John Teru ha quedado aquí como escondida. Los eruditos escatológicos de Apocalipsis han sacado lo que es la parte de... Yeshua volverá, ¿verdad? Pero sin nosotros agregar la parte de la convocatoria de Levítico 23, de John Teruah, jamás entenderemos lo que Yeshua nos dio a entender. Entonces es cuando vienen las palabras que Camilito mencionaba, que sale entonces, despiértate tú que duermes, nadie sabe el día ni la hora, la trompeta final con una gran trompeta, una gran voz como trompeta, una puerta abierta. Pero la gente no está relacionando qué es lo que quiere decir. Yeshua dijo en Mateo 24, dice, yo vendré y vendrá como un ladrón en la noche. Y Camilito explicó perfectamente lo que estaba Yeshua mencionando. ¿Cuándo volverá Yeshua? Lo hemos hablado en varias ocasiones acá. Miren, amados, por favor, no se dejen engañar. ¿Existen las siete fiestas paganas? Sí. ¿Y las siete fiestas paganas van a traer a una antimachía? Sí. ¿Y a quiénes van a engañar? ¿Qué dice la Biblia? A los, aún a los escogidos van a engañar. ¿Y por qué los van a engañar? Por no leer Torah, por no leer la Torah. Porque resulta que en Yonterúa es el regreso de Adonai, de Yeshua a la tierra. Dice que va a haber un sonido de trompeta. Camilito, tú dijiste ahorita algo súper importante. ¿Qué dije? Que vamos, bueno, vamos a hacer un programa pequeñito de cinco minutos más adelante para hablar del chofá. ¿Pero por qué se toca el chofá en Yonterúa? Claro, una vez más el entronamiento del rey, ¿no? Claro. El entronamiento del rey, y creo que es muy importante porque muchas personas a lo mejor han estudiado un poco acerca de esto, pero mira que no es solo una trompeta, porque muchas personas dicen, oh, una trompeta. No, 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 dice al final del toque de la trompeta van a haber diferentes toques de ese chofá. Y si usted ha escuchado un toque de un chofá, escuchará y entenderá qué es lo que estamos diciendo con esto. Muchas personas también no entienden esto. Yo creo que esto para mí desde muy niño me ha sido de tanto porque es el momento de entrenamiento, pero es el momento cuando Él nos traerá de todas las esquinas de la tierra. Lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, que yo le invito que vayan y lean Ezequiel, capítulo 36, porque Ezequiel 36 verdaderamente es un capítulo de la Biblia que habla lo que sucederá en el toque de la trompeta a la misma vez, cómo nos traerá de todas las cuatro esquinas de la tierra. E Isaías 1, capítulo 1 y también Isaías capítulo 4 habla acerca de esto. Pero Camilito, Camilito, me dijiste algo hermoso, no lo puedes dejar pasar. ¿Qué sucede cuando se suena el sonido de la trompeta con el enemigo? Oh, ok, ok. En el Talmud... Ubícate, ubícate. No te entendí, entonces el punto. En el Talmud habla acerca del toque de la trompeta y nos dice que Satanás, al escuchar el chofar en Rosh Hashanah o en Yom Teruwa, él exclama en terror y dice, es el día del chofar, el día del juicio, que es así también, el tiempo está corto cuando yo seré comido, o sea, cuando seré degollado. Sí. Y cuando Dios juzgará mis pecados, o sea, cuando Dios me castigará. O sea, cada vez que se escucha el chofar, cada vez que uno toca ese chofar, está primero que todo haciendo la práctica de lo que será el día del chofar, pero también el enemigo, Satán, Lucifer, escucha ese chofar y dice, wow, el tiempo está corto. Qué tremendo. Y mira que es interesante porque ahora que mencionamos el sonido del chofar, ya quiero hacer una relación al sonido de la trompeta. Y la trompeta, el chofar, tiene cuatro... Ah, pero eso lo vas a hacer en el video. Sí, no, pero eso lo voy a mencionar. La trompeta, el chofar tiene cuatro sonidos especiales, los vamos a hacer un poco más adelante. Pero, ¿qué significa esto? Cada sonido tiene un motivo. Y cada motivo debemos identificarlo. Sí. Voy a hacer la relación que hice ya en una enseñanza anterior sobre este tema. Cuando nosotros escuchamos el sonido de una ambulancia, podemos saber que hay una emergencia. Cuando nosotros escuchamos el sonido de un vehículo, ¿cómo se llama? El claxon, ¿verdad? Sí. Es un... Porque no puedo usar otra palabra, a veces en español se confunde mucho. Pero el claxon nos está indicando un peligro, un llamado de atención. Así es el sonido de la trompeta. Si algunos de ustedes, hermanos, prestaron su servicio militar, ¿verdad? A las cinco de la mañana o cuatro de la mañana, no sé, en otros países, suena la trompeta. Hay un trompetista. Ese trompetista está siempre a la par del oficial de servicio. Y es el que hace sonar lo que se conoce en el ejército como la diana. Tengo que averiguar entre otras cosas por qué se llama la diana. Pero es el sonido de la trompeta. A las cinco de la mañana suena la diana. ¿Y qué significa eso? Y luego, inmediatamente, despertar, despertar. Pero inmediatamente después viene otro sonido de trompeta. Y ese siguiente sonido de trompeta indica formación. Posteriormente, ese sonido de trompeta, hay otro sonido de trompeta, otro sonido de trompeta, que dice pasar por los alimentos. Hay otro sonido de trompeta que dice formación general. Hay otro sonido de trompeta que dice emergencia. Entonces, así mismo, la Torá nos enseña que los sonidos de la trompeta van a sonar. Debemos estar atentos a ese sonido porque los tiempos se acortan. Y cuando ese sonido suene, tenemos que identificar el sonido para saber que realmente es el tiempo que el Eterno tiene. Los Moedín que se están cumpliendo para con nosotros. Ya regresamos. Vamos a ir a una pausa pastora para las conclusiones del programa y regresamos para el Parachá porque ya nos queda pocos minutos en este Parachá que se nos fue tan rápido. Concluyámoslo. Bueno, entonces, nos quedan dos convocatorias, tres convocatorias que nos han cumplido. Ya hablamos de una. Acuérdese, hay unos videos que suenan por allí en YouTube y la gente dice, oh, se están escuchando los sonidos de las trompetas en los cielos. Pero pregúntate algo, un momentito, ¿qué época del año estamos? Exacto. Es muy importante entender qué es lo que está pasando porque a veces nos dejamos engañar tan fácilmente que creemos que la venida de Yeshua y resulta que no es lo que está pasando. Ahora, número, la quinta, ¿no? Quinta convocatoria es la expiación. Vemos que entonces, perdón, esta es la sexta, la expiación. Que es la convocatoria de Yom Kippur. Lo que a nosotros se nos ha dicho en el algor evangélico, digámoslo, es el juicio del trono blanco. Pero sabes que la gente no tiene ni idea lo que significa el juicio del trono blanco. Entonces, entendemos que es algo terrible. Pero no, porque hay un juicio del trono blanco donde seremos compensados, bendecidos. Adonai dice que hay siete coronas preparadas para nosotros, ¿verdad? Pero hay otros que van a ser juzgados por su vida espiritual. Entonces, allí tenemos lo que es cuando se acerca los diez días desde Yom Teruah, acuérdense que Apocalipsis habla de los diez días terribles, temibles, hasta el juicio del trono blanco, que es Yom Kippur. Y por último, salimos y nos vamos a nuestra convocatoria de Sukkot, tabernáculos. Que son lo que hemos llamado las bodas del cordero. Entonces, pastora Pili, ¿las bodas del cordero son en enero? No, el calendario bíblico no nos muestra que sean en enero. ¿Las primicias las podemos recoger en enero? No, la Torah no nos indica que nosotros podamos tomar primicias en enero. O sea que hay un calendario y esto no lo podemos arreglar a nuestra manera. O sea, hay un calendario que el Eterno ha dado, que no cae exactamente con el calendario greco-romano, que es el cual nosotros celebramos, no celebramos, vivimos en el día de hoy. Pero en la Biblia hay otro calendario, el calendario bíblico. Y este calendario lo hemos hablado en los últimos Parashas. Si estás viendo este programa y quieres estudiar estos calendarios, escríbenos. Voy a colocar aquí el número y el email en pantalla para que tú puedas escribirnos, que podamos hablar acerca de estos temas, porque son temas que el creyente debería conocer, el creyente debería entender, porque le da un ritmo de vida una vez más mucho, mucho mejor. Este Parashas de esta semana ha sido extraordinario, pastores, verdaderamente estudiarlo, hablar acerca de tal. Pudiéramos pasar todo el día hablando acerca de las fiestas del Eterno porque son extraordinarias. Y las necesitamos entender. Para la persona que va a una iglesia evangélica cristiana, te digo a ti, necesitas conocer las fiestas de tu Creador, las fiestas del cual tú adoras, al que tú llamas Rey, Él te ha llamado a celebrar fiesta. Por supuesto, a propósito de eso, nunca han sido abolidas. Nunca han sido abolidas. Bueno, si han sido abolidas, ¿por qué se celebran en la Gran Jerusalén? Claro. Voy a hacer mi conclusión entonces para el cierre de este Parashas. Mucho tema que tratar, lastimosamente el tiempo no nos da. Por favor, usted, trabájelo en casa. Y puede vernos mensajes de los años anteriores, donde ya hemos profundizado también en otros aspectos. Voy a dejar mi conclusión en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 16. Por tanto, nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o Shabbat. Cosas que son sombra de lo que ha de venir. Cuando no conocemos la Torah, la Kadosh Torah, entonces vienen todos estos juzgamientos. Ustedes, ¿por qué celebran esto? Ustedes, ¿por qué comen esto? ¿Por qué no comen esto? Y esos juzgamientos obedecen a la ignorancia. Pero te interrumpo solo para decirte que ese versículo, porque es que ese versículo tú lo leíste con el contexto correcto. Muchas personas viendo este programa lo van a usar para decir que no deberían hacerlas. No, el contexto está diciendo que nadie nos juzgue, en el sentido que si nosotros la celebramos, que nadie nos juzgue a nosotros por hacerlas. Es lo que estoy diciendo, la gente ignorantemente juzga. Ah, es que ustedes están celebrando las fiestas de los judíos. No, Levítico 23, léalo por favor con toda atención. Dice, estas son las santas convocaciones de Adonai. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de Israel. Son las santas convocaciones que el Eterno dejó para encontrarnos cada vez con él. Amén. Yo los invito a ustedes a los tres procesos que tenemos en Israel Casa Integral. Tenemos devocional diario de Parachá, donde tú te recibes tu devocional y lo trabajas. Tenemos Parachá en familia, que es el trabajo que hacemos aquí, de tomar el Parachá y dialogar sobre ese Parachá. Y tenemos el tercer proceso, que es el servicio de Chabad, donde el pastor Alfaro toma todo, todo lo que hemos hablado y nos hace una exposición bíblica práctica a nuestra vida espiritual. Así que, ven con nosotros a estudiar desde una manera bíblica. Bueno, mis hermanos, gracias por estar con nosotros en el día de hoy, en este Parachá Emor. Mañana nos vemos en la congregación en Kejilat, para el Parachá, donde una vez más estudiamos este Parachá ya un poco más profundos. Bendiciones y Shabbat Shalom. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashia. Obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su palabra y exaltar su palabra.